Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Parque Henry Dunant de Miraflores, lugar donde se desarrolla la ceremonia por el Día Mundial de la Cruz Roja. En esta ceremonia contamos con la presencia del ingeniero Carlos Alarco Proaño, Teniente Alcalde de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo encargado. Nos honra con su presencia el doctor José Luis Pérez Guadalupe, presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Saludamos la presencia del señor Cedric Schweitzer, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Con su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana. Fortalece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remiendo, perdón, remienda, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Independencia. El movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. A nieve si, al igual que somos el receptor, se Glocaste, es un movimiento internacional de la Karen de Eva derecha. Desbileado por el ingeniero Luis Silvanano, regidor de la Municipalidad de Mirafuores. Aplausos. Hoy día nos convoca dos hermosas y entusiastas, y sobre todo para la Cruz Roja Mundial, hechos como es el nacimiento de Henry Dunant, 8 de mayo de 1828, el 24 de junio de 1849, cuando Henry Dunant, que va en busca de Napoleón para ver y tratar sus negocios, que ya que por producto de la guerra estaba en quiebra, se encuentra en medio de la guerra de Solferino, donde italianos, franceses en contra de Austria. Él no toma parte de estos hechos bélicos, sino que recoge a los heridos. No le importó el ser suizo y recoger austriacos, franceses o italianos. Es ahí donde él, a la edad que contaba con 31 años, le germina en su corazón ayudar a esos heridos, convoca al pueblo, transforma los colegios, las iglesias en hospitales, y va a recoger y darle apoyo a los heridos de guerra. Es por eso que la Cruz Roja nace en pleno campo de batalla, donde el dolor, donde el mutilado, el ciego o animales corroñosos hacían un bufé de estos heridos. Y no queda ahí. Tiempo transcurrido, él relata esos horrores de la guerra. El libro se llama Recuerdos de Solferino. Es más, cómo convoca a todos los países a que existiera una sociedad de socorro y que, basado en estos principios de imparcialidad, neutralidad, porque muchos militares deben saber que cuando un herido ha depuesto las armas, ya no es un peligro. Y él decía, un herido, en esas condiciones, ya no es un peligro. Ahí es donde le nace la idea de la neutralidad. Es por ello que la Cruz Roja quizás nos hace distintos a otras instituciones humanitarias. Cruz Roja también da nacimiento al derecho internacional humanitario y a los cuatro convenios. Cruz Roja tiene tres componentes y las cuales tenemos muy marcadas nuestros mandatos, nuestros servicios, pero siempre basados en nuestros siete principios, que ya ha dado lectura una voluntaria. Que es la federación, que se encuentran acá los jóvenes delegados, Cedric, que representa el Comité Internacional y quien habla a la sociedad peruana. Así es como nace la Cruz Roja. Basado en ese principio y solamente con el único interés de servir, humanidad, trabajar por los vulnerables. Nos gustó muchísimo que el Teniente Alcalde diga si nosotros difundiéramos a través de la prensa todas las obras que hace, por ejemplo, Cruz Roja Peruana, con el apoyo de Cruz Roja Española, de Cruz Roja Americana, que acá se encuentra, Cruz Roja Alemana, Española y Americana, que se encuentran en nuestro país apoyando hasta ahora con las víctimas del terremoto de Ica. Ahora nos encontramos trabajando en Iquitos. Creo que algunos de la Cruz Roja fuera político, creo que postular a la política, muchos saldríamos parlamentarios. Pero para la Cruz Roja la obra de caridad pregonada es vanidad. Pero qué bueno que se den cuenta que la Cruz Roja trabaja, que la Cruz Roja es su hermana y que está ahí, presta a tenderles la mano a través de todas las obras que realizamos y nuestra escuela de capacitación. No quiero terminar sin antes saludar a cada uno de nuestros amigos que han venido a compartir nuestro Día Internacional en la Cruz Roja que nos alimenta para dar más de sí a cada uno de nosotros como voluntarios que somos. E invito a cada uno a buscar el voluntario que lleva. Cruz Roja peruana les agradece muy en especial al alcalde de Miraflores y les espera a ser parte de la Cruz Roja peruana. Muchas gracias. En primer lugar transmitirle el saludo de parte de nuestro alcalde el doctor Jorge Muñoz Wells quien se encuentra en un viaje realizado justamente para un tema de salud. Ha sido invitado por la Organización Mundial para la Salud y está asistiendo a este evento en representación del distrito. Me ha encargado transmitirles su saludo y dirigirles unas breves palabras de bienvenida a este nuestro y su distrito Miraflores en el que nos sentimos muy honrados cada vez que se conmemora ya sea un aniversario o en este caso el Día Mundial de la Cruz Roja que tiene un gran significado por ser de todos los movimientos que existen el más noble de todos aquel que transmite valores que nuestra juventud necesita las cosas no ocurren por casualidad los niños que nos acompañan hoy día han sido participantes de un concurso de dibujo y pintura con el tema justamente relacionado a la misión de la Cruz Roja Internacional y por qué estamos acá hoy día y por qué hacemos este concurso y por qué nos reúne la Cruz Roja el día de hoy porque la acción humanitaria que la Cruz Roja realiza en todas partes del mundo lo hace voluntariamente y muchas veces anónimamente porque lamentablemente las noticias positivas muchas veces no venden venden las noticias negativas si tuviésemos una noticia por cada cosa buena que hace la Cruz Roja tendríamos periódicos enteros entonces lo menos que podemos hacer ya que no hay una difusión que se transmita voluntariamente celebramos y conmemoramos este día mundial para difundir para recordar que tenemos una organización que nos da esperanza nos hace pensar que si hay posibilidades de llevar este mundo de una manera mejor más justa más neutral y que sobre todo lo transmitamos a los niños como lo transmitimos a los niños de una manera inteligente mediante un concurso en el cual ellas tengan que pensar que hace la Cruz Roja y tienen que pensar para poderlo plasmar en un dibujo eso lo hace reflexionar y contribuirá de alguna manera en cada niño que se le ha dado el encargo de hacer un dibujo lo llevará a su casa lo llevará a su colegio han leído y han escuchado los principios fundamentales de la Cruz Roja y lo pueden aplicar en su día a día en el colegio y en la casa esa es la misión que todos tenemos adultos padres de familia autoridades educar si hay muchas cosas que los adultos cometemos errores y lo vemos a diario acá estamos demostrando que si se puede mejorar el nivel de vida y transmitirle a los niños un mensaje de esperanza esto es creo lo más importante que entiendan que lo más sagrado es el ser humano y entre seres humanos todos somos iguales y cuando hay un conflicto por lo menos tiene que haber una entidad neutral que pueda brindar ayuda que pueda dar ayuda humanitaria sin distinción de ningún tipo y de manera voluntaria yo creo que esa como autoridad es lo que siempre vamos a predicar y ahora tenemos que predicarlo como el ejemplo como lo hace la Cruz Roja Peruana sean entonces bienvenidos al distrito de Miraflores rendir este homenaje nos llena de orgullo y por eso agradecemos a la Cruz Roja Peruana y la Cruz Roja Internacional de haber escogido este nuestro distrito para tan importante evento muchas gracias premiación de ganadores del concurso escolar de dibujo y pintura de la institución educativa 1-12 es primer puesto para Inostrosa Maldonado Nathalie Nathalie Yasmin hace entrega el premio el ingeniero Carlos Alarco Proaño teniente alcalde de Miraflores tercer puesto para Guamaní Carguaz Heidy Patricia entrega el premio la señora Josefina García Roca presidenta de la Cruz Roja Peruana Menciono Rosa para Paucar Chininin Darwin Eduardo Se entrega el diploma el ingeniero Luis Alberto Silvanano regidor de la Municipalidad de Miraflores Menciono Rosa para Ábalos Valdivieso Claudia Fernanda Entrega el diploma la señora Anne Pascale Claude Müller excelentísima bajadora de Suiza en el Perú Menciono Rosa para Alejos Silva Caroline Francesca entrega el premio el doctor Eduardo Vega Luna encargado de la Defensoría del Pueblo Premiación de Ganadores del Concurso Escolar de Dibujo y Pintura de la Institución Educativa Kumamoto nivel secundario primer puesto para Quispe Toledo Yanela Victoria Entrega el premio el ingeniero Carlos Alarco Proaño teniente alcalde de Miraflores Segundo puesto para Muguruza Huarac Regina Santa Entrega la distinción el señor Cedric Swaizo Tercer puesto para Santa María Sosa Jocelyn Lucila Entrega el premio la señora Josefina García Roca Presidenta de la Cruz Roja Peruana Mención nombrosa para Osorio Quispe Amada Damaris Entrega el premio la señora Anne Grau Müller Excelentísima embajadora de Suiza en el Perú Mención honrosa para Spencer Carrasco Luzmila Paola Entrega el premio el doctor José Luis Pérez Guadalupe Presidente del Instituto Nacional Penitencial Mención honrosa para Alejos Rojas Julia Deniz Entrega el premio el señor coronel ejército peruano Eduardo Hurtado Riquelme director del centro de derecho internacional humanitario y derechos humanos de las fuerzas armadas agradecimiento y felicitaciones a todos quienes participaron en este concurso escolar de dibujo y pintura de la institución educativa Kumamoto niveles primario y secundario señoras y señores de esta forma la ceremonia protocolar por el día mundial de la cruz roja ha concluido